Bueno, bienvenidos nuevamente a una entrega, a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Y en esta oportunidad tenemos de invitado al doctor Álvaro Enríquez Dao, un viejo conocido. El doctor Álvaro Enríquez Dao es médico cirujano, se graduó en la Universidad Central de Venezuela, luego se hizo especialista en cirugía general en el Hospital Miguel Pérez Carreño de la ciudad de Caracas, Venezuela. Tiene un título de máster en Healthcare Management en la Universidad Internacional del Caribe, en las Antillas Neerlandesas. Y tiene su título actualmente homologado, ¿verdad? En España, en donde trabaja como especialista facultativo especial en el Instituto de Obesidad y Estética Jesús Lago de Madrid. Además está colegiado como médico allá en Madrid. Bienvenido, Álvaro. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias por la oportunidad que me brinda este podcast y que bueno, que de esta manera podamos llegar a gente que esté interesada en el tema. Y que bueno, que ya es un tema que verdaderamente a nivel mundial sigue manteniendo una atención en el público que necesita pues resolver su problema de obesidad. Sí, y la idea, Álvaro, es que la gente esté bien informada con gente especialista que conocen de la materia, ¿verdad? Y para despejar dudas y mitos que hay sobre lo que es la cirugía bariátrica o cirugía de pérdida de peso, como se le llama. Entonces la pregunta de rigor inicial es, ¿qué es la cirugía bariátrica o la cirugía de pérdida de peso? Bien, bueno, la cirugía bariátrica no es más que un conjunto de procedimientos quirúrgicos que buscan el tratamiento de la obesidad y que no utiliza métodos médicos tal vez convencionales que anteriormente eran los de primera línea, vaya a decirlo así, y que muchas veces tenían un porcentaje alto de fracaso. Entonces es solamente los procedimientos quirúrgicos que se utilizan para el tratamiento de la obesidad. Hay diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Este va a depender mucho de la parte de lo que es, cómo se clasifican estos diferentes procedimientos quirúrgicos. Entonces, algunos autores, cirujanos, clasificamos estos procedimientos en lo que es la cirugía netamente restrictiva y las cirugías que hacen una combinación de procedimientos restrictivos con procedimientos de mala absorción. Entonces, de esa manera es como uno clasifica este tipo de operaciones. Ahora, para entender un poco más, ¿en qué consiste la cirugía restrictiva y en qué consiste la mixta en donde tú mencionas la palabra en mala absorción? Bien, las cirugías restrictivas son, como dice la palabra, que van a limitar la cantidad de comida, únicamente la cantidad de comida que la persona va a poder ingerir. Ahí hay varias operaciones. Una de ellas, la más popular a nivel europeo, sigue siendo la banda gástrica ajustable colocada por la paroscopia. No es más que una banda de silicona que se coloca justo por debajo de la unión del esófago con el estómago y uno va ajustando esa banda luego de colocada en los controles que el paciente va a tener a nivel ambulatorio y mediante la inyección de suero salino uno va cerrando la banda y así progresivamente limitando la cantidad de alimento que el paciente puede ingerir. Luego tenemos otro método que también está agarrando popularidad. Muchas veces también se debe, y eso lo podemos después conversar, a lo que son los costos, que es la aplicatura gástrica. ¿En qué consiste la aplicatura gástrica? Que también es algo desde el punto de vista quirúrgico que limita la cantidad de comida. Se introduce una sonda que va a calibrar lo que es la luz del órgano y a través de unos puntos de sutura se va aplicando el estómago de manera de reducir el estómago. Eso se hace por la paroscopia también y hay que hacer una resección de todos los vasos que van a la curvatura mayor del estómago y de esa manera poder estar libre de la curvatura mayor para hacer esa aplicatura, calibrándola con una sonda. Luego tenemos en ese mismo orden de idea, aunque al principio juega un papel hormonal también, lo que es la gastrectomía en manga o también como se le conoce, gastrectomía tubular, que consiste también en liberar toda la curva, la vascularización del estómago en la curva mayor, colocando también una sonda de calibradora y ahí vamos a hacer ya una resección gástrica con un engrapado que va a ir desde más o menos 2-3 centímetros del píloro, que es la válvula que va a permitir el paso del contenido gástrico al contenido del intestino delgado, al tubodeno, y hacia la curvatura mayor y resecando el fondo gástrico o fundus gástrico. De esa manera se hace un engrapado y resección de aproximadamente un 80% del estómago. Ese estómago se extrae, es decir, el estómago se confecciona un tubo y el resto del estómago se extrae. ¿Qué es lo que ocurre? Que también a nivel del fondo hay unas células productoras de grelina, que es una hormona que se asocia con lo que es la parte del hambre. Entonces, si es bien cierto que a nivel del fundus se produce gran parte de la grelina, la grelina también se produce a nivel del intestino delgado. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que al principio, cuando uno hace una gastrectomía tubular, funciona la pérdida de peso por dos mecanismos, como el mecanismo restrictivo y el mecanismo hormonal. Pero luego, sabiamente, el organismo busca compensar eso y la grelina vuelve, ya se ha demostrado que vuelve a sus valores normales al cabo de un par de años. Entonces, esta cirugía sigue funcionando por la parte restrictiva. ¿Y las que son combinadas, qué implica lo que es el hecho de inducir una disminución de la absorción de nutrientes? Bueno, en términos generales, hablaríamos del bypass gástrico. Sin embargo, dentro del bypass gástrico hay variantes. Pero, más o menos, todas buscan es reducir en primera línea el estómago y ese vuelve a ser otra vez el mecanismo de acción. Es decir, un estómago más pequeño que solamente puede, tiene una capacidad aproximadamente de 30 a 40 mililitros, es decir, un poco más de una onza, y además de eso, busca la parte de mala absorción. ¿Y entonces cómo se hace eso? Y ahí hay que hacer una sección del intestino y el intestino uno va a buscar que lo que es el asalimentaria esté más cerca de su drenaje a nivel del intestino grueso, en términos generales. Entonces, de esa manera, los nutrientes que vamos a poder asimilar no va a ser en un 100%, sino que va a haber una reducción de la cantidad de alimentos absorbidos por el organismo. Y de esa manera, el paciente va a perder peso por estos dos mecanismos, el restrictivo y el de mala absorción. Por eso, también, hablamos de, como dijiste tú al principio, que es un procedimiento mixto. Ok, ahora fíjate, Álvaro, ¿quién es elegible para esta cirugía? ¿Cuándo está indicada? O sea, yo, por ejemplo, te digo, voy donde el doctor Álvaro Enrique ha dado y yo me veo que estoy como, me siento que estoy gordo. Entonces, le digo al doctor, mira, yo quiero hacerme una cirugía de esta porque yo quiero perder peso. ¿Eso es así o se tienen que cumplir ciertos parámetros para llevar a cabo esta cirugía? Bueno, actualmente se sigue tomando como parámetros para saber si el paciente tiene una indicación quirúrgica. Varios aspectos. Entre ellos es enfermedades asociadas, obviamente, a la obesidad y el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, empezando por lo más sencillo, no es más que una relación entre lo que es el peso y la tasa. Ese índice de masa corporal tiene sus limitaciones. ¿Por qué tiene sus limitaciones? Porque no hace una diferencia entre hombre y mujer. Y la grasa del hombre y la mujer tienen una distribución diferente. Además de eso, el índice de masa corporal tampoco te hace una diferencia entre la persona atlética, muscular, que tiene una musculatura desarrollada, y un paciente que no lo tiene así. Entonces, muchas veces puedes tener una cuestión que evaluas a un paciente y el paciente lo puedes catalogar, erróneamente, como obeso, y a lo mejor lo que tiene es un desarrollo mucho más importante de lo que es la masa corporal. Entonces, ahí, de la masa muscular, quiero decir, ahí ahora está imponiéndose otro índice que estudia lo que, o estudia o delimita la diferencia entre hombre y mujer. Y es una relación que hay entre la circunferencia abdominal tomada con una cinta métrica normal por encima de las crestas ilíacas y la altura del paciente con unas variaciones entre hombre y mujer con unos índices diferentes entre hombre y mujer para poder hacer la diferenciación. De esa manera, entonces, tú puedes evaluar al paciente de una forma mucho más objetiva con respecto a lo que es la masa muscular y si el paciente tiene, en verdad, una obesidad o no la tiene. Ya esa es una parte. Lo otro es ver lo que son las enfermedades que pueden estar relacionadas con la obesidad, como la diabetes, pacientes hipertensos, pacientes que tengan problemas de colesterol, triglicéridos, pacientes que tengan problemas inclusive articulares a nivel de rodilla, a nivel de cadera, productos de sobrepeso. Entonces, esos pacientes son los que van a tener indicación. Vamos a poner, para no desviarnos con el otro índice que acabo de explicar, el índice de masa corporal. Si un paciente tiene entre 35 y 40 de índice de masa corporal con una de estas enfermedades, el paciente es candidato para una cirugía. Pacientes que tengan más de 40 índices de masa corporal, que ya es una obesidad 3, todos esos pacientes, independientemente de las enfermedades que tengan asociadas, son candidatos para la operación. Y bueno, ya la obesidad grado 4, que son los que tienen 50 más, que bueno, que también tienen indicación de operación. Eso es más o menos lo que se sigue manteniendo en cuanto a los criterios para decidir una intervención quirúrgica. Ahora bien, perfecto. Yo vamos a suponer que tengo, fui donde el doctor Álvaro Enríquez, Down, hice mi índice, tengo una diabetes, estoy hipertenso y el índice me hace elegible para la cirugía. ¿Qué preparación necesito o se necesita alguna preparación previa a la cirugía de estos pacientes? Y lo otro es, ¿cuál es el rango de edad donde esa cirugía es permitida? ¿O a partir de qué rango de edad es permitida? ¿Y hasta qué edad? Bien. Empezando por esta última parte, se habla que los pacientes candidatos en cuanto a la edad deberían ser más de 18 años. Eso es una de las cosas que, bueno, que se sigue manteniendo como un criterio. Sin embargo, bueno, uno ha visto que hay pacientes que les han hecho algún tipo de operación en un momento restrictiva a pacientes de 18, menos de 18 años, porque tienen una obesidad bastante significativa y que habían fracasado cualquier otro método médico o de ejercicio o de recomendaciones nutricionales. Y en cuanto a la edad, al principio se decía que, bueno, que el límite de edad podía ser alrededor de los 65 años, ya se está extendiendo a 70 años. Inclusive ha visto pacientes de 75 años que también se le ha hecho algún procedimiento de este tipo por el grado de obesidad que tiene. ¿Cuál es la preparación que vamos a tener con estos pacientes? Bueno, en primera instancia, cualquier de las evaluaciones que se le hacen normalmente a un paciente que va sometido a ser sometido a cualquier intervención quirúrgica. Es decir, todo lo que es un preoperatorio completo, donde lleva su evaluación cardiovascular, su electrocardiograma, su radiología de tórax. Eso es como decir el estándar. Sin embargo, además de eso, esos pacientes deberían tener una evaluación nutricional, sobre todo porque va a cambiar su manera de poder comer en cuanto a las cosas, cómo debe hacerlo, que debe comer de una forma lenta, pequeños bocados, masticar muy bien los alimentos. Entonces van a cambiar una serie de hábitos. Y luego la parte también está del apoyo proteico al principio, después de estas operaciones y evitar, por supuesto, los hidratos de carbón. Luego también es importante una evaluación psicológica o psiquiátrica, porque una de las contraindicaciones para esta cirugía es precisamente que estemos al frente de un paciente que desde el punto de vista psiquiátrico no esté compensado. Si es un paciente que no está compensado, no está tratado, esos pacientes uno debe evitar realizar esta cirugía. Igual que los pacientes que tengan abuso de droga o que los pacientes que tengan unos hábitos alcohólicos acentuados o como cualquier otra cirugía, un paciente que tenga menos de 40% de fracción de inyección, pues la mortalidad es muy alta. Entonces esos pacientes no van a ser candidatos para ninguna de estas cirugías. Fíjate, en cuanto a eso, ahora bien, ¿cuánto tiempo se toma la cirugía? Yo sé que hay varios tipos y dependiendo del tipo pues va a tomar tiempo, pero más o menos, ¿cuánto tiempo toma? Todas requieren anestesia general, todas se hacen a través de procedimientos endoscópicos o hay alguna que necesita que sea, que no puede hacerse por vía endoscópica o todas se pueden hacer. Hoy en día es muy extraño que el paciente se opere por una vía diferente a la laparoscópica. O sea, todos estos procedimientos se hacen por vía laparoscópica. Hay procedimientos que son más complejos dentro de los tipos de cirugía. Por ponerte un ejemplo, una de las posibilidades que es el cruce duodenal, es una cirugía, un tipo de bypass en el cual hacer la anastomosis, o sea, la unión, quiero decir, del intestino, es bastante complicada realizarla por vía laparoscópica. A lo mejor se toma un poco más de tiempo. Pero en términos generales, lo que es la, lo que acabo de hablar yo de lo que es la banda gástrica o la gastrectomía tubular o manga gástrica y el bypass, más o menos el tiempo de duración es entre una y tres horas, tres horas y media. Si se hace por anestesia general, toda esa cirugía, también porque, bueno, como es una cirugía laparoscópica, hay que hacer un neumoperitoneo, que es colocar gas dentro de la cavidad abdominal para distender la pared abdominal y de esa manera lograr un espacio adecuado y poder trabajar. Entonces esos pacientes tienen que ir a una anestesia general. Y en sí, bueno, más o menos ese es el tiempo de duración del procedimiento. ¿Y cuánto tiempo de hospitalización aproximadamente necesitan estos pacientes? Bueno, vamos desde el paciente ambulatorio, que es el caso de colocar una banda gástrica. El paciente puede ingresar a la institución el mismo día de la cirugía. Se opera en la mañana y luego en la tarde ya puede ir a su casa. Porque es una de las cirugías que no tiene, o sea, los riesgos son bastante bajos y es muy rápido el procedimiento. No se está cortando el estómago ni se está haciendo nada especial a nivel de lo que es el tubo digestivo, sino simplemente pasar una banda alrededor y fijarla obviamente con algunos puntos de sutura, pero no tiene prácticamente nada de abrir tubo digestivo. Y hablamos que bien sea la manga gástrica o el BEPA pueden estar hospitalizados entre 24 a 48 horas aproximadamente. Generalmente los pacientes evolucionan muy bien y se van a su casa en el término de dos días. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y complicaciones? Por supuesto, como todo, hay que aclarar que todo procedimiento en medicina, todo, absolutamente todo, tiene riesgo. Ahora, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué le dicen ustedes a su paciente? Por supuesto, va a depender de su intervención. Primero uno empieza hablando con ellos y diciéndoles que es una cirugía. Que cualquier cirugía tiene unos riesgos. Que esos riesgos van desde hasta un sangrado en el momento de la misma operación, que es hasta lo más fácil de controlar, porque tú lo ves y de una vez lo controla. Hay cantidad instrumental que se utiliza para coagular cualquier vaso y que en un momento dado uno puede tener mano de ellos y verdaderamente el control de cualquier sangrado intraoperatorio es inmediato. Sin embargo, puede haber un sangrado en un segundo tiempo y eso se le dice. Un segundo tiempo es que después de la operación pueden llamar. El paciente tiene la tensión baja, tiene la frecuencia cardíaca alta, el paciente está pálido. Entonces, bueno, uno ahí toma las previsiones para saber y busca los medios para hacer el diagnóstico de un sangrado y a lo mejor hay que hacer una revisión del paciente. Eso es como decir lo más importante. Sin embargo, lo que uno teme más es que en los pacientes donde hay procedimientos que uno tuvo que hacer una sutura, un engrapado, una recepción del estómago, que exista una fuga de, obviamente, el contenido, bien sea gástrico o intestinal, a la cavidad abdominal, produciendo, obviamente, una perituría. Entonces, eso es tal vez lo que uno tiene, en verdad, más prudencia y uno tiene que advertírselo al paciente porque esas cosas pueden ocurrir. Sin embargo, estamos hablando de procedimientos que estadísticamente tienen que ofrecerle seguridad al paciente y se habla de una morbilidad, es decir, de problemas relacionados con cirugía que deberían ser menos del 10% y una mortalidad menos del 1%. Es decir, si uno se pone a analizar la estadística, eso es lo que debe ser. Entonces, uno por eso tiene que, cuando va a seleccionar el grupo de trabajo a donde uno se va a poner en mano, uno tiene que ver verdaderamente todo eso. Cuántos procedimientos se han hecho, cuántas complicaciones se han hecho para uno estar seguro que la estadística es favorable en el momento de uno tomar la decisión, me voy a operar. Ok, ahora fíjate, para que la gente esté informada, ¿verdad? Ok, yo creo que parte importante de evitar las complicaciones es el momento de la recuperación. ¿Cuánto tiempo de recuperación toma la intervención? Por supuesto, va a variar del tipo, depende del tipo de intervención. Pero, ¿cuándo puedo yo volver a hacer ejercicio, a volver a hacer mi vida normal, tener mi actividad normal? ¿En cuánto tiempo puedo hacerlo? Porque es importante. Sí, uno le recomienda a los pacientes que ya después de la primera semana pueden empezar a caminar. Uno tiene que hacerlo en forma progresiva, puedes empezar a caminar media hora tres veces a la semana, después subirlo a una hora tres veces a la semana, hasta llegar a los siete días a la semana caminando una hora. Y después del mes, eso va a ser después de una semana y durante el primer mes del postoperatorio. Luego del primer mes, ya se le recomienda a los pacientes que hagan ejercicios que ayuden con el tono muscular, de manera de ir trabajando los músculos y ir desarrollando musculatura, porque de esa manera la flacidez de los tejidos se puede mejorar mucho. Incluso, algunas veces no está de más ir a un gimnasio, contratar un instructor que le dé a uno las primeras nociones de cómo trabajar los grupos musculares y ya después uno, teniendo esa noción, ya uno trabaja sus músculos de la manera como le han indicado. Eso no está de más porque algunas veces, algunos pacientes se operan porque tienen problemas con la articulación, con las rodillas, con las caderas, como dije al principio, y entonces tienes que saber cómo trabajar los músculos de las piernas, los músculos de los brazos, en el caso que tengas algún problema en los hombros, en ese sentido, para que no te vayas a lesionar. Entonces, eso es necesario considerarlo. Pero la vida normal, ya después del segundo mes, ya el paciente puede hacer su vida totalmente normal. Ok. Ahora, las complicaciones que tú mencionaste son las complicaciones inmediatas o mediatas. Ahora, complicaciones posteriores, como qué es el reflujo gastroesofágico, qué es el dumpling. Lo otro que preguntan mucho es, se me está cayendo el cabello, eso es normal. Claro. Fíjate, las complicaciones con respecto a lo que es el vaciado gástrico, el dumping, que tú lo mencionaste, generalmente eso ocurre, o sea, hay dos tipos, el que es inmediato, que es en los primeros 15 a 30 minutos después de haber comido, y el que es algo tardío, que es una a tres horas después de haber comido. Entonces, eso implica un vaciado rápido, en términos generales, que puede darle unos síntomas bien desagradables al paciente, como taquicardia, enrojecimiento, distensión y dolor abdominal, la sensación de que uno lo que quiere es recostarse, y eso se debe a la parte de lo que es el vaciado gástrico. Al principio, lo que uno tiene que hacer es tratarlo médicamente, y generalmente en un porcentaje, yo diría que cercano al 100%, los pacientes mejoran con tratamiento médico. Es muy raro que uno vaya a plantearse una cirugía de revisión para un problema de dumping, pero bueno, eso está descrito, y puede ser que uno tenga que replanteárselo. El reflujo muchas veces tiene que ver más que todo que algunos pacientes no los ha estudiado adecuadamente o el interrogatorio fue insuficiente previo a la cirugía. ¿Por qué? Porque es raro ver un reflujo en un paciente que le hagas un bypass, pero no así en un paciente que le hagas una gastrectomía tubular o manga gástrica. Esos pacientes pueden tener reflujo si no los estudiaste bien, que podían haber tenido una herdea diatal, y esos pacientes tú debes estar seguro antes de someterlos a la cirugía, porque a lo mejor si tienen clínica de reflujo, le haces una gastrectomía tubular, el paciente se le va a agravar el reflujo. Y muchas veces esos pacientes sí necesitan una cirugía de revisión y esos pacientes necesitan convertirse, de alguna manera decirlo, en un bypass gástrico. Entonces es bueno que uno en ese sentido esté informado que hay que hacerle los estudios completos al paciente antes de la operación, no subestimarlo, porque uno puede llevarse sorpresa en el momento en que está ya operando el paciente. Entonces si tú le estás dando un consentimiento informado al paciente, de todo, te lo estás firmando, y te está autorizando por lo menos para hacer una gastrectomía tubular, que por lo menos exista la posibilidad de que tú, si ves que tiene una hernia ya tal importante, que el paciente va a tener un reflujo, que si le haces una gastrectomía tubular como está planificado, se le va a agravar el reflujo. Entonces tú a esos pacientes tienes que hacerle un bypass gástrico y es lo más lógico, porque si no, el paciente al final se le va a agravar el reflujo y muchos no son susceptibles de tratamiento médico cuando tienen un reflujo. Hay pacientes que sí se puede tratar, pero hay otros pacientes, médicamente quiero decir, pero hay otros pacientes que a lo mejor necesitas convertirlo a un bypass. Ahora bien, lo del pelo. Perdón, sí, adelante. Termino lo otro que me dijiste, lo del pelo. Bueno, con respecto al pelo, uno tiene al cabello. La parte del crecimiento del cabello sabemos que son tres etapas. en una de las etapas el cabello está como en reposo. Entonces es un ciclo que el cabello hace y a lo mejor en algún momento cuando uno se somete a cualquier operación, solamente la parte de lo que es la cirugía bariátrica, solamente el estrés quirúrgico puede desencadenar que el paciente pierda cabello. Sin embargo, obviamente, en algunas oportunidades, si tenemos ese ciclo en el cual el paciente está, lo agarramos y está en la etapa en la cual el cabello se le cae y además de eso viene una pérdida de peso porque cuando uno deja de comer también el cabello se cae y además de eso algunos nutrientes como el zinc, el hierro, hay algún problema también con lo que es los niveles séricos, el paciente puede tener una pérdida de cabello pero eso es algo temporal que a los seis meses generalmente ya eso deja de verse y uno lo que busca en un momento dado ver los niveles reales séricos de esto del zinc del hierro reponer eso si hay un déficit y esperar pacientemente porque ya generalmente a los seis meses los pacientes ya resuelven ese problema. ahora bien ahora bien fíjate debo por supuesto pero te lo voy a preguntar se debe seguir un régimen especial de alimentación se debe tomar en todos los casos en todos los tipos de cirugía suplementos vitamínicos qué cuidados ya tú dijiste algunos con la velocidad en que se come las porciones qué hay de lo de las grasas los azúcares las verduras crudas frutos secos alimentos fibrosos este qué recomendaciones les dan a ustedes bien este muchas veces va a depender también de del tipo de cirugía bariátrica ¿no? verdaderamente hay que tener una yo siempre lo digo unas recomendaciones nutricionales yo no hablo de la palabra este dieta con mis pacientes porque si no creen que es que uno los va a someter a una dieta no son unas recomendaciones nutricionales porque vamos a estar claros en algo cualquier cirugía bariátrica por sí sola no va a resolver el problema el paciente el paciente tiene que entender que tiene que seguir unas recomendaciones que la cirugía es algo que lo va a ayudar pero que el lo que es la parte de las recomendaciones nutricionales tiene que cumplirlas y uno de los ejemplos que yo le pongo es mira si tú agarras un una tarrina de helado y te comes el helado el helado cualquiera de los procedimientos que tú tengas el helado va a pasar porque se derrite y va a pasar como líquido los líquidos son muy muy bien muy bien tolerados en cualquiera de los procedimientos y si entonces tú tienes líquidos que son hipercalóricos no vas a poder perder peso adecuadamente al principio todo procedimiento bariátrico le va a funcionar sin muchas sin muchas diferencias con lo con lo las recomendaciones nutricionales que cumpla o no las cumpla pero después de un tiempo si no sigue cumpliendo las recomendaciones nutricionales puede venir una ganancia de peso y lo otro es la actividad física que la actividad física los pacientes tienen que estar involucrados con la parte de por lo menos caminar una hora al día como habíamos dicho y hacer cierto ejercicio que ayuden al desarrollo de la masa muscular obviamente hay algunos alimentos que uno trata de decirle que los eviten o que están restringidos hasta cierto punto ¿por qué? porque no son bien tolerados todo lo que tenga mucha fibra puede producirle atascos al paciente una sensación de que tiene dificultad para tragar y esas cosas uno las tiene que considerar sobre todo cuando utiliza colocas una banda gástrica o por lo menos que los frutos secos tienen muchas calorías entonces comer frutos secos no te va a hacer perder peso de una manera adecuada por lo menos todo lo que sea los vegetales verdes espárrago brócoli coliflor algunos pacientes dicen bueno mira yo lo tolero bien bueno si lo toleras bien perfecto pero tiene mucha fibra y las cosas que tienen mucha fibra pueden producir algunos problemas de vaciado bien sea a nivel del reservorio o bien sea del reservorio gástrico quiero decir o paso a nivel de la unión entre el estómago y el intestino entonces esas son cosas que uno tiene que en ese sentido educar muy bien al paciente o instruir muy bien al paciente de las limitaciones que pueda que pueda haber las carnes rojas por lo menos no son muy bien tolerados la carne de cerdo de cochino no es muy bien tolerada entonces le decimos mira mejor carne blanca tipo pollo pavo pescado y si es carne de carne roja bueno carne tipo hamburguesa carne picada como se le llama aquí en España o la molida pues que que nosotros también decimos son mejores toleradas igual aunque sea que está así masticarlo masticarlo muy bien eso es importante porque uno si se demora también en en el momento de comer come más lento bueno efectivamente hay un estímulo que se dispara hacia el cerebro y da tiempo decirle mira ya yo estoy lleno no necesito seguir comiendo y de esa manera también ayuda con su procedimiento bariátrico perfecto entonces quedamos claro en que para que mantenga digamos esa disminución de peso que va a haber por los procedimientos es importante un cambio de estilo de vida además de eso y eso incluye nutrición y actividad física ahora bien excelente el ejemplo que nos diste del helado para que la gente entienda que si estás comiendo alimentos que tienen aportan muchas calorías no importa el tipo de cirugía porque eso va a pasar y esas calorías van a hacer que la persona no pueda bajar de peso o gane peso nuevamente ok ahora bien que hay de eso que se habla que en la cirugía restrictiva del estómago el estómago puede volver a ganar tamaño pues o sea tú dices que se le cuando se le se le extrae el estómago como un 80% o 90% pero es posible en el caso de la gastrectomía de la de la manga gástrica es posible que ese estómago crezca como dice la gente mira es posible que se estire el estómago bueno yo creo que lo clave es lo último que dijiste que el estómago se estire pero no que el estómago crezca sino que el estómago se distiende más y realmente eso es lo que es el término adecuado ¿por qué ocurre esto? esto es sencillo al cabo de cierto tiempo ya uno tiene una capacidad gástrica determinada por esa cirugía que se realizó si el paciente este toma bebidas gaseosas si el paciente come más de lo debido obviamente eso es un músculo y se va estirando y eso es lo que ocurre realmente el estómago se distiende el estómago se estira y por supuesto va ganando más capacidad gástrica y eso es una cuestión que es cierta y eso puede ocasionar después una ganancia de peso es necesario que el paciente esté instruido que cuando se sienta lleno pare de comer no siga tratando de otro bocado más porque eso lo que va a ocurrir es que la capacidad gástrica pueda incrementarse algo con el correr del tiempo entonces es necesario que esos hábitos se desarrollen vuelvo a insistir el comer muy lento masticar muy lento los alimentos el tomarse su tiempo y de esa manera se va a saciar más rápido y no va a querer seguir incorporando comida como estaba acostumbrado anteriormente y eso va a ayudarlo a que ese estiramiento del estómago no ocurra pero si puede ocurrir si puede ocurrir para que quedamos claros como tú lo dijiste que nada de bebidas gaseosas ni bebidas carbonatadas si eso 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 es una de las cosas que el paciente no debería consumir que un momento dado lo pueda hacer ok un momento dado puede hacer pero no como algo diario o sea tiene que evitar ese tipo de bebidas ok ni siquiera ni siquiera el agua mineral con gas debería ingerir ok ahora bien hablamos de que tiene que aunado a la cirugía ir un estilo de vida saludable nutrición y actividad física esto está de más pero quizás pudiera estar de más pero te lo cumplo con preguntarlo que hay de las bebidas alcohólicas y si la persona fumaba antes de seguir fumando bien el cigarrillo le le decimos que no es muy adecuado ni ni antes de tomar la decisión de esta cirugía ni después y antes una de las cosas es que estos pacientes deberían hacerse un funcionalismo pulmonar vuelvo al principio que tú dijiste y uno cuando tienes un paciente que tiene un tabaquismo importante esos pacientes pueden tener después complicaciones respiratorias entonces uno tiene que irlo que prepararlo adecuadamente para someterse a esta cirugía y le decimos mire no trate en lo posible de dejar el cigarrillo antes y después no por eso vamos a contraindicar la operación porque el problema principal que tienes es la obesidad pero el cigarrillo también puede alterar la cicatrización puede tener esos pacientes pueden tener más riesgos de problemas en las heridas operatorias que alguna inclusive los pacientes pueden tener problemas con la cicatrización interna y eso es necesario que lo entienda con respecto a los pacientes con hábitos alcohólicos acentuados esos pacientes no son candidatos realmente a cirugía si tienen hábitos alcohólicos acentuados ahora si es un paciente que es bebedor ocasional inclusive hasta de una copa los fines de semana etcétera dos tres copas los fines de semana esos pacientes se le aconseja que por lo menos la parte del licor lo disminuya ¿por qué? porque el alcohol tiene calorías entonces al final con la ingesta importante de alcohol eso como el líquido bueno te repito como el ejemplo del helado va a pasar y esas son calorías que se van a convertir en grasa y el paciente va a la larga a volver a un peso a lo mejor no igual que el que tenía pero sí un peso nuevamente en rango de sobrepeso o de obesidad hay pacientes que hemos tenido que se le ha hecho tubular y que después al cabo de cierto tiempo como tienen hábitos de alcohol que no pueden disminuirlo por cuestiones de trabajo sociales reuniones etcétera esos pacientes vuelven a ganar peso como dije no a lo mejor a los mismos que estaban antes de la cirugía pero vuelven a ganar peso entonces el alcohol no es muy amigo de estos procedimientos ahora si la candidata es una mujer joven puede decidir después tomar anticonceptivos eso está permitido si la parte de anticonceptivos no no hay mayor problema este incluso los pacientes pueden quedar embarazadas este tampoco reviste problemas incluso si tienen una banda gástrica colocada no reviste problemas este más bien las mujeres con obesidad pueden tener síndrome ovario poliquístico pueden tener cierto grado de infertilidad que una vez que disminuyan peso mejoran ese problema y este pueden quedar embarazadas mucho más fácil ahora cuánto tiempo después de la cirugía puede la persona quedar embarazada bueno va a depender todo del peso que tenga la paciente usualmente nosotros le decimos que espere 18 meses por lo menos que ya haya perdido una cantidad de peso importante para que pueda pensar en eso porque si queda embarazada y está todavía con obesidad bueno sabemos que la obesidad y el embarazo tiene también sus riesgos y complicaciones los pacientes pueden inclusive hacer una diabetes estacional puede complicarse inclusive el bebé entonces le decimos mira llega a por lo menos unos niveles más adecuados de tu peso de disminución de tu peso para pensar en tener este embarazo ok ahora fíjate hay medicación que deba tomar que deban tomar estas personas de por vida por ejemplo una de ellas multivitamínicos por ejemplo suplementos vitamínicos o alguna otra tipo de medicamentos como antiácidos medicamentos que faciliten el movimiento intestinal bueno hay hay pacientes que que en algún momento dado pueden hacer síntomas este de gastritis o síntomas de acidez o síntomas también de reflujo ¿no? esos pacientes tú lo puedes tratar médicamente incluso si tú necesitas hacerle una endoscopia digestiva superior o un estudio radiológico de esófago estómago bueno porque estás pensando algún problema inclusive de vaciado o un problema como tú me preguntaste al principio una de las complicaciones por lo menos que pueda ser la estenosis porque disminuyó un poco la luz del estómago bueno tú le haces sus estudios controles y le mandas el tratamiento adecuado para estos pacientes incluso le puedes hacer descarte de licobacter porque aunque hayas operado el estómago puede existir algún problema de este tipo aunque es más raro en los pacientes que se le ha hecho un bypass eso bueno forma parte de lo que es el control luego posoperatorio de estos pacientes pues y con respecto a la parte de las vitaminas de por vida ahí este debería uno ser un poco más objetivo porque yo le puedo decir bueno mira si tómate tu vitamina tu multivitamínico ponte tu vitamina B12 porque si hay hay este trabajos que han que han presentado hasta inclusive complicaciones tipo enfermedad de Wernicke por deficiencia de vitamina B1 con problemas cerebrales etcétera pero muchas veces uno debería ser un poquito más objetivo sobre todo con lo que es el hierro y el zinc y uno puede pedir niveles en sangre de hierro y zinc y si en verdad están bajos tratarlo con eso colocarle su tratamiento un poco más específico pero si le puedes dar un complejo vitamínico en el caso del bypass puede colocarle una vitamina B12 mensual inclusive muchas veces en las gastrectomías tubulares le puedes por un tiempo esos pacientes no necesitan de por vida le puedes poner por un tiempo su complejo vitamínico B12 intramuscular y bueno lo más importante sobre todo es el seguimiento de los pacientes con bypass y esos pacientes sí hacerle sus exámenes en el laboratorio y estar seguro qué vitaminas o qué minerales le vas a dar a ese paciente porque no necesariamente vas a darle por tranquilidad sino porque esté indicado y debería contarse con como en el caso en el instituto donde tú trabajas con una nutricionista ¿verdad? un especialista en nutrición para que le dé apoyo pues con respecto a todas estas indicaciones y todos estos consejos sí este incluso bueno eso es importante que siempre esté el nutricionista ahí de la mano incluso hay pacientes que en un momento dado al cabo de cinco años vemos que hay una regalancia de peso y estudiamos un poco la parte nutricional de esos pacientes para apoyarlos ¿no? y de esa manera volver a como quien dice a mejorar en la parte del peso porque una cirugía de revisión es verdaderamente un un problema un problema para el mismo paciente y un problema para el médico también ¿por qué? porque implica más riesgos o sea son ya órganos que están con sutura órganos que están unidos que hay que ver entonces si hay que resecar o sea o quitar o acortar un poco más el estómago lo que es el reservorio gástrico este o hacer una unión con el intestino un poco más larga entonces esos pacientes van a van a estar sometidos a más riesgo todavía de posibles fístulas o posibles problemas de fugas ok ahora fíjate todos los pacientes van a necesitar luego de esto a futuro cuando empiecen a perder peso cirugías plásticas para el abdomen cuello brazo piernas etc mira no todos los pacientes necesitan esa cirugía más que todos los pacientes que necesitan eso son los pacientes que tienen una obesidad muy importante este sin embargo eso va a verse una vez que yo les planteo que pasen por lo menos los dos primeros años que se vea cómo trabajaron los grupos musculares depende de la edad también del paciente porque gente más joven la parte de la piel y eso se retrae bastante bien y entonces los pacientes pudieran no necesitar una cirugía posterior que se llama posbariátrica en la cual está un grupo de cirugías como lo que es la dermolipectomía o abdominoplastia la cruroplastia que son a nivel de los muslos la brachioplastia que es a nivel de los brazos o inclusive una liposucción o sea va a depender todo de qué es lo que cómo es el paciente la edad porque un paciente que de repente tenga más de 50 años esos tejidos son más difíciles que que retraigan entonces y va a depender mucho también de cómo fueron tratados la parte de la actividad física en sí una evaluación por un por un grupo quirúrgico que le pueda ofrecer porque inclusive en las mujeres se caen mucho las mamas y entonces que le pueda ofrecer cirugías este plásticas reconstructivas que lo ayuden en luego de que haya pasado el tiempo de la cirugía variante bueno ya para finalizar Álvaro dejar claro que esto es una labor multidisciplinaria no solamente el cirujano especialista en este tipo de cirugía sino además una nutricionista por supuesto el anestesiólogo que va a asistir al cirujano ayuda psicológica o psiquiátrica este en fin una serie de profesionales que va a lograr que esa cirugía al final junto con los cambios de hábitos sea exitosa en principio y que ese éxito se mantenga en el tiempo ¿verdad? Es así o sea el equipo multidisciplinario es importante este el cirujano tiene que tener experiencia en cirugía bariátrica porque a lo mejor si yo me familiarizo solamente con una sola técnica vamos a poner que yo solamente coloco bandas gástricas y resulta que después ese paciente fracasa la banda se la tengo que retirar o tengo que llevarlo un bypass o tengo que hacerle una gastricistomía tubular que yo esté capacitado para poderle hacer el procedimiento o resolver una posible complicación que se nos presente en el camino entonces eso es importante una persona que esté también con habilidad de poder resolver o poder hacer cualquier tipo de procedimiento quirúrgico aunado con todas las especialidades que tú ahorita comentaste incluso el gastroenterólogo también es importante en estos seguimientos de estos pacientes y que sería bueno que esté integrado al grupo de trabajo y es importante que la persona que decida como tú cirujano que tenga experiencia en este tipo de cirugía ok es así es así porque de esa manera los riesgos que implican estos procedimientos van a disminuirse notablemente bueno Álvaro no me queda más que agradecerte el haber aceptado la invitación que has invitado para una nueva para un nuevo programa un gusto haber conversado contigo y bueno nuevamente gracias muchas gracias Alejandro a ti por la invitación y bueno esperarlo vernos en una próxima oportunidad para algún otro tema de interés gracias 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 por ver el video.